Hoy para el equipo Antonio Cáceres en el Zupu a las 18 y 45 es la citación para que el equipo bueno ya se vea qué va a ser en el cóster mercedario el próximo domingo 20 horas se juega y a las 22 en primera división. Este equipo que no va a tener muchas variantes, un equipo que en dos partidos ha hecho 8 goles, se ha hecho un electro a Espinosa por la presión alta que tuvo días pasados, salió todo bien, todo normal, podría estar a la orden, podría volver al equipo titular, la dupla ofensiva que puede ser la única variante en el partido sería precisamente Espinosa con Trenquechú, allí estarían en este equipo que se está moviendo esperando a un complicado rival, lo dijo el propio Cáceres que es un rival que tiene muchas mañas, que sabe de qué se trata y que obviamente los dos van por los tres puntos para clasificar ya que Jun espera por Nueva Palmira también el domingo a las 20 horas. Parte la delegación a las 16 y 30 desde la liga de fútbol de Paysandú con mucho optimismo pero un equipo que está haciendo el juego de todos los días precisamente ese, el juego de jugar a la pelota, de triangular, de buscar los espacios vacíos, lo hace o trata de hacerse entender Cáceres que deben jugar sin pelota que es lo importante para ocupar los espacios vacíos y para proyectar posteriormente al ataque y hacia el arco rival. Un Paysandú que ha jugado bien, que ha tenido algunos minutitos, algunas distracciones pero que en términos generales en los dos últimos partidos ha conformado al técnico, metió ocho goles, le hicieron tan solo uno. Vamos a ver qué pasa con David Moreira que también dio nota para Panorámica Deportiva, que está bien enchufado, que tiene partidos bastante complicados y difíciles, lo ha dicho, pero que ha salido un poco del nerviosismo y el Paysandú en general salió de la imprecisión, está quedando más preciso con pelota al pie, se está jugando, se está convirtiendo y Paysandú va con mucho optimismo. Domingo, 20 horas en el Luis Coster de Mercedes.